Mucho cariño para Chucho y para las ingenieras, para todas esas jóvenes adelante con... hoy está de cumpleaños que me pertenece en la Trimusa adelante Don Chucho Ven querida hija mía, que quiero felicitarte hoy estás de cumpleaños y vamos a celebrar todos estamos reunidos y pedimos al Eterno que te llene el corazón con luces de caridad son quince años que nos des felicidad, ya eres una señorita, mira que bonita estás son quince estrellas que iluminan tu bondad y reflejan en tu rostro la inocencia de tu edad son quince años que nos des felicidad, ya eres una señorita, mira que bonita estás son quince estrellas que iluminan tu bondad y reflejan en tu rostro la inocencia de tu edad son quince años que te llene el corazón con luces de caridad, ya eres una señorita, mira que bonita estás cantemos tu cumpleaños, cantemos tu cumpleaños, los presentes te deseamos alegría y prosperidad todos estamos reunidos y pedimos al Eterno que te llene el corazón con luces de caridad son quince años que nos des felicidad, ya eres una señorita, mira que bonita estás son quince estrellas que iluminan tu bondad y reflejan en tu rostro la inocencia de tu edad son quince años que nos des felicidad, ya eres una señorita, mira que bonita estás son quince estrellas que iluminan tu bondad y reflejan en tu rostro la inocencia de tu edad son quince años que te llene el corazón con luces de caridad, ya eres una señora